Amigos y amigas de Circuito Tenis arranca el torneo de maestros de la quinta categoría para el monarca de la división Diego Crenz se está enfrentando a Santiago Escudero en el lunes de Pasco segundo set Santiago se llevó el primero por 6 a 2 comanda en el presente por 3 a 2 partidazo aunque se está viviendo en esta jornada muy ventosa por cierto en la sede central de Circuito Tenis y hacíamos silencio para ver la definición del punto cero lleva Diego 15-0 como dijimos el número 1 de la división que hace un par de años, dos años exactamente subo a quedarse con el maestros de Londres de la séptima categoría fue avanzando hoy lo tenemos en esta zona roja acá además de Escudero integran conforme, perdón Cianci, Arulo y Salidari los dos que están jugando con serias chances de pasar a la semifinal del otro lado de la zona azul un grupo dificilísimo con muchos que se creen candidatos pero los partidos hay que jugarlos y a fines de diciembre se verá quien es el mejor de esta división una gran división uno de los máster más peleados que tendremos en este 2017 Diego deja pasar la pelota y el segundo punto recién se lo que es Escudero 15 iguales en la fecha 1 del máster de Londres en la quinta categoría zona roja queda registrado dedo en alto de Crens pelota que se va por nada por centímetros afuera toma de la delantera Diego te 30-15 ahora el dedo en alto se vio sobre el fondo de la cancha Escudero marca que el punto es para él 30 iguales un segundo set que viene mucho más peleado de lo que fue el primero aplaudan señores ya fue enorme lo de Crens que va a sacar con posibilidad de quedarse con un game más con la chance de dejar este segundo set con tres juegos por lado sirve Crens 40-30 aplaudan, aplaudan no dejen de aplaudir enorme lo de Crens tres por lado cerramos así de pasco informo para circuito tenis Red Sobeta no dejen de aplaudir